Soy Alberto Martínez Muñoz de Nepas, Soria, y presento mi tractor Masi Ferguson 35 y la atadora Cormi número 5. El tractor está fabricado en el 1948 o algo así. Lleva un motor Perkis, tres cilindros, 2.500 centímetros cúbicos aproximadamente y viene de Inglaterra. Potencia a 35 caballos. Se puede levantar entero y se queda todo limpio. Se saca el tubo de la admisión y se levanta entero, pero si tienes que controlar el combustible o el agua, simplemente con girar estos pestillos se abre aquí y tiene las dos cosas. Cuadro de mandos, las horas, las revoluciones, el agua, la temperatura, el aceite, intermitentes, llave de luces y arranca muy bien. Con la encalentadora arranca muy bien. El tractor tiene cuatro velocidades cortas y cuatro largas. Entre ellas hay una marcha atrás corta y una marcha atrás larga. Esto es una atadora Cormi número 5, fabricada en Chicago, patentada en el 1907, en el 1908. En cuanto se mueve la rueda motriz, al tirar el tractor le hace dar vueltas a la rueda y la rueda es la que se encarga de dar movimiento a la máquina. La cuchilla corta y los rastros lo van metiendo para adentro. Va cayendo encima de la lona. La chapita esa hace que la miez no se caiga por allí, sino que pase entre medias, coge estas lonas, la una funciona así, la otra al revés, y se lo van chupando para arriba. Y aparece en el atador. El atador lleva unos alimentadores que lo va metiendo para adentro hasta que un gatillo que lleva tiene presión ya y salta. Cuando tiene presión y salta, lo que hace es que el atador da la vuelta, hace el cosido y el fajo se cae al suelo. Sí, sí, claro que llega. Esta no se le escapa a uno, los ata a todos.